La bitácora del role Bienvenidos a Bordo del Role Una placentera travesía por los mares del podcast Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar A la caña, Nacho Gómez Arzuela Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 113 de La bitácora del role Hoy la hacemos además cómodamente amarrados, por fin de nuevo, en nuestro espectacular pantalán virtual de la Marina de Valencia Que ya tenía ganas yo también, hombre, de estar una semana tranquilito Porque anda que no nos hemos meneado en las últimas semanas Bueno, y la semana que viene volvemos otra vez a los mares Porque nos vamos a Cerdeña, a Vilasimios Que nos han invitado a hacer el role desde allí, desde el Europeo de Soán Con lo que tampoco pararemos Pero bueno, esta semana sí, estamos tranquilamente aquí en nuestra querida Marina de Valencia Y os hemos preparado una bitácora con un menú francamente diverso Y es que vamos a entrevistar, para abrir esta bitácora, a Pep Costa Que es un chaval de 24 años Que se está haciendo un hueco y además con una importancia cada día más notable En la Bretaña francesa, en Lorient En lo que es la meca de la vela oceánica a nivel mundial Pep empezó ayer su participación en el Pro Sailing Tour con los Ocean 50 Ya ha hecho una mini, ya ha hecho una Transata 2 junto a Will Harris Además, lleva el salitre metido en la sangre desde pequeñito Porque es hijo de Pep Costa El que ha ayudado a Dida Costa a montar todos sus proyectos para la Vendeglobe Con lo que, joder, la verdad es que tiene un perfil súper interesante Y hoy le hemos invitado a esta bitácora para conocerlo un poquito mejor Enseguida lo escuchamos Y hoy también tenemos nueva sección de North Sails Hoy con otro miembro de la mítica saga de los D'Oreste Que todavía no había pasado por esta bitácora Y a quien vamos a dar la bienvenida Que es Jorge Martínez D'Oreste Que nos va a contar también un proceso súper peculiar Súper curioso y súper interesante Que es cómo trabaja North en su día a día Al final, ya sabéis que en North Sails los comerciales son grandísimos regatistas Son profesionales de Copa América, de Volvos y de Juegos Olímpicos Y Jorge nos va a contar cómo se organizan, cómo trabajan, cómo diseñan las velas Cómo se produce todo el proceso desde que alguien piensa en tener una vela nueva Hasta que finalmente le saca el máximo partido en su barco Y Lufaguas, que como siempre nos trae su sección del windsurf También con muchísimas cosas esta semana Entre otras, la última hora del europeo de IQ Foil En el que tenemos varios representantes españoles Y ahora enseguida nos cuenta cómo les van las cosas Y en cuanto a la actualidad The Ocean Race es el principal titular porque acaba de terminar Lo hizo el miércoles por la noche La cuarta etapa que ha llevado a la flota Desde Itajaí hasta Newport En una etapa que ha pasado de todo Ha habido dos barcos que han desarbolado Que han perdido el palo Uno el Old Thym y otro el Guyot La victoria ha sido para el Eleven Sower Racing La primera victoria que consigue Porque hasta ahora solo había ganado el Old Thym Y media etapa en Malicia La etapa más larga de la historia que puntuaba doble Pues bien, la victoria del Eleven Sower ha hecho Que la general de The Ocean Race se haya puesto al rojo vivo ¿Por qué? Porque sigue el Old Thym líder con 19 puntos Es brutal la ventaja que llevaba Porque pese a haberse retirado de esta etapa Sigue siendo líder Pero Malicia e Eleven Sower se han puesto segundos Empatados a 18 puntos Y el próximo 21 de mayo Sale la etapa trasatlántica de Newport a Arjus Que también puntúa doble Por lo tanto vamos a tener un final de The Ocean Race Vamos, para morderse las uñas Y también tuvimos la semana pasada Dos citas importantísimas de la vela de crucero A nivel internacional Uno, la palma vela De la que me quedo con dos titulares Primero, la victoria en J80 del Balearia De María Bober Que está, que se sale Y la victoria también del Stormbogel En Maxi B La clase Maxi B Porque el Stormbogel tiene una historia curiosísima Y es que es el velero En el que se rodó la película Dead Calm De Nicole Kidman Además con la excusa del barco y tal Me vi algunos fragmentos el otro día Y hay una escena, vamos, de las que te vuela la cabeza Y es que hay un tipo Que mata a otro Endiñándole un tiro Con la pistola de Bengales en toda la cabeza La verdad es que ciertamente curioso Si queréis echarle un ojo Y en las 52 series Que también tuvieron la primera cita Del circuito de este año Con victoria del Provecha El equipo turco Que lleva a Nacho Postigo Como navegante Y que tiene la caña A otro viejo conocido De la afición española A John Kattler Ya sabéis que fue una de las piezas básicas Del desafío español De la Copa América de Valencia Pues bien Con Kattler a la caña Y con Nacho de navegante El Provecha Que se ha llevado la victoria En la primera cita del año Y en SilGP Bueno Se acabó el circuito España fue última Ya sabéis Bueno Tampoco quiero estanderme mucho más Ya dedicaré Una bitácora Un día de estos A contaros las mil movidas Que han pasado ahí Porque la verdad Es para escribir un libro Pero bueno De momento os dejo Con dos titulares Uno España va a seguir El año que viene Con Diego Botín a la caña Al menos va a empezar El circuito del año que viene Yo no sé si lo acabará o no Pero empezar van a empezar Y dos Hay un equipo nuevo Que Russell Cuts Desveló públicamente El otro día Que existía Pero no dijo cuál es Pues bien Es el equipo alemán Me contaron ayer Para que lo sepáis Vamos Esto no hace que peligre El equipo español O sea Va a seguir habiendo Equipo español El año que viene Pero el equipo nuevo Del que tanto se habla Y hay tantos rumores En el pantalón Y que ha estado entrenando Ya con los F-50 Es de Alemania Russell Cuts además El otro día Le leía yo una entrevista En El País Que le hacía Un mito para mí Una referencia Del periodismo deportivo español De toda la vida Que es Carlos Arribas Y que bueno Hablaba bastante Sobre el equipo español Y decía por ejemplo Que el objetivo Es hacerlo viable Comercialmente Algo que Jolín Me encantaría deciros Otra cosa Pero yo lo veo imposible Lo veo imposible Que haya una empresa Que meta 8 millones de pavos Que en teoría Es lo que tienen Como presupuesto Pero bueno Russell que decía Si estuviera ganando España Por supuesto que ayudaría Pero también Dice Russell Creo que está costando Mucho tiempo Que le interés Cala en España Pues bueno Por fin se han dado cuenta Ahora solo falta Que hagan algo Para remediarlo Pero bueno Ya os digo Ya cogeré otra bitácora Más tranquilamente Y os contaré todo Lo que está pasando Por ahí de verdad Bueno y esta semana También estrenamos Una nueva iniciativa En el role Y es que Jolín Siempre Estamos buscando Nuevas maneras De comunicaros Con vosotros Con todos los oyentes Sobre todo Para hacer el programa Más participativo Y para también Recoger el feedback De vuestras preocupaciones O de vuestros intereses Pues bien Hemos puesto Un número de teléfono Un móvil Un whatsapp Para que Podáis escribirnos Mandarnos audios Contándoos Que os parece El programa Las cosas Que os gustan Y las que no Me encantaría también Que nos pudierais contar Desde donde nos escucháis Desde cuando nos escucháis Como nos descubristeis Bueno y para eso Hemos activado ya El whatsapp En el número de teléfono Que es el siguiente Lo dejaré apuntado también A los comentarios Del podcast Pero es el 613 070727 Repito 613 070727 Por lo tanto Os invito A que me mandéis Sobre todo Vuestros audios También podéis escribir Y contar lo que queráis Incluso si los audios Están guays Están chulos Los puedo poner En el programa A partir de Próximas ediciones De la bitácora Yo creo que vamos a experimentar Vamos a ver Que a lo mejor Lo pongo Y no escribe nadie Pues bueno Ya está O nadie manda O nadie Pues bueno Ya veremos Pero la intención Es que es eso Que sea un nuevo Canal de comunicación Para que vosotros También podáis ser Protagonistas En este role Os recuerdo El número 613 070727 Y esta vía de comunicación Se une también A la habitual Que ya os sabéis De memoria La newsletter Que mandamos Todos los sábados Con los nuevos contenidos De este role Para recibirla Solo tenéis que Meteros en nuestra página web Y ahí en contacto Nos dejáis vuestro mail Y os llegará Todos los sábados Este correo electrónico Con lo nuevo Que saquemos en el role Pues con este menú De contenidos Arrancamos ya La edición número 113 De la bitácora del role La bitácora del role Arrancamos esta bitácora del role Y como os decía En la introducción Hoy tenemos como invitado A un personaje Que me parece Muy interesante Y que os digo Muy muy convencido Que va a darnos Muchísimo que hablar En el futuro Y no muy lejano Se trata de alguien Que prácticamente Tiene el culo pegado A un barco Desde la cuna De familia de navegantes Y que se ha hecho un hueco Se está haciendo un hueco En la meca De la navegación oceánica A nivel mundial Como es la Bretaña francesa Y que además Está a punto de empezar Otra de las regatas Que bueno En todo lo que es La vela francesa offshore La oceánica También tienen Un recorrido bastante largo Que enseguida nos contará Pero bueno Me voy a dejar de rollos Y permitirme presentaros A Pep Costa Pep muy buenas Hola que tal Muchas gracias Bueno ya en capilla Para empezar Un nuevo reto Con los Oceán Fifty Me contabas Antes de arrancar La entrevista Si exacto Si si aquí estoy En el sud de Francia En la Seine-sur-Mer Al lado de Turon Pues preparándome Para empezar El Pro Sailing Tour 2023 Con los Oceán Fifty Y nada Es un placer Estar aquí Hablando contigo ¿Con quién navegas Pep? Navego con el barco De Thibaut Voschel Es un barco Que se llama Solidargon Peloton Accept Y es una persona Que tiene muchísima experiencia En muchas cosas Y sobre todo en Trimalanes Ha hecho dos rutas del RON Y eso es Una buena oportunidad Bueno Y esta oportunidad Te llega entre otras cosas Porque estás basado en Francia ¿No? Tú un poco Como hizo Alex Pella Hace un tiempo Que De tanto vivir allí Y tanto ganarse El jornal con los franceses La que van a llamar El Diablo Español Tú un poco Has decidido O decidiste Pese a tu juventud ¿No? Porque tienes ahora 24 años Dar el salto Irte a vivir allí A la Bretaña Para intentar Empaparte Aprender todo lo posible Y hacerte un profesional De la vela oceánica allí Sí, sí Bueno Hace ya Casi Tres años Que vivo en Loguio La verdad es que me encanta Hace ya tiempo Bueno Hace muchos años Que ya tenía en mente Que quería De alguna forma O otra Ir a vivir en Bretaña Hubo un buen momento Después de acabar La carrera Que tenía muchas ganas De realmente De hacer un proyecto Más profesional En la vela oceánica Y dedicarme a ello Entonces pues me mudé A Loguio Y ahí en donde Empecé a construir Mis proyectos Para navegar Solitario En el Fígaro Y pues vivo Hace ya tiempo Que vivo en Loguio Y la verdad es que Es genial Y gracias a eso Pues también trabajo De mucho navegar Mucho entrenar Y todo Pues al final Salen oportunidades Bastante O muy muy buenas Y que este año Pues estoy disfrutando De hacer cosas también Un poquito diferentes Que me van a dar Muchas cosas buenas Para volver al Fígaro Dentro de unos meses Oye Y de donde te viene La afición Porque tampoco Es tan habitual Por desgracia Que un chaval De 16, 17, 18 años Como serías tú Cuando tenías Ese gran sueño Sueñe con irse A Lorient Y no irse Así el GP O a volar Con los MOV Sí La verdad es que A ver Yo he navegado mucho En vela ligera Cuando era más joven Y empecé Como todo el mundo Con el Optimus Y luego hice 29er Y me encantan Me encanta este tipo De vela La verdad es que Ir a ver a Olímpica Todo esto Es genial Me encanta Todo lo que representa La competición Pues desde que soy muy pequeño No sé bien bien cómo El tema de la Vendée Globe Es algo que Pues que lo llevo siendo Desde hace mucho tiempo Y es lo que me hace Más soñar Digamos Desde que soy pequeño Y sabía que Hacía vela Porque me encanta Y porque algún día Quiero hacer regatas así Y regatas en solitario Participo en regatas míticas Pues como la Mini La Solitaire La Vendée en algún día La Luta del Ron Y eso Y entonces Pues mira He ido creciendo siempre Con el sentimiento De que algún día Quería llegar a Hacer eso Y bueno Y la verdad es que Cogí todo lo que podía Cuando hice vela ligera Y en cuanto pude Hice la Mini Y ahí es cuando empezó Más o menos Bueno es cuando empezó Todo para Ya el camino Poquito a poquito Se iba aclareciendo Para dar un poco El salto a la vela Así más Oceánica Más profesional Digamos Y de ahí pues ya Me vino a vivir Pero bueno Pues desde siempre He sabido que La vela oceánica Normalmente se pasa Todo se pasa en Bretaña La gente está en Bretaña El saber hacer Está en Bretaña Los centros increíbles De formación Están en Bretaña Como el Paul Finister En Paul Laforet Son sitios que tienen Mucha historia Entonces pues a mí me hacía Mucho soñar eso Desde siempre Y algún día No tenía ni idea Cómo pues me gustaría Intentar estar por ahí Porque tú Hablabas de la Mini Transat Tú hiciste tu primera Tu primera Mini Transat O tu única Mini Transat Hasta ahora Con 20 añitos O sea ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una muy buena experiencia Fue una experiencia Un poco difícil Toda la preparación Porque bueno Era muy joven Y estaba en medio De mis estudios Entonces No era muy fácil Comiarlo todo Era un proyecto Para intentar hacer la Mini Intentar acabarla Intentar Empezar este camino Y bueno Empecé gracias a mi padre Que mira pues que Sabía desde toda mi vida Que quería hacer esto Y todo eso Pues me apoyó A hacer eso Y me ayudó también mucho A preparar la regata Y bueno Fue fácil Porque no era Iba con un barco Un muy buen barco Un barco del 2003 Que era ya bastante viejo Pero era un buen barco Era un protomanual Entonces Sabía que podía hacer Alguna cosa bien Y pero el objetivo Era sobre todo Acabar Porque con 20 años Hacer la Mini No es algo Muy sencillo Entonces en medio De la universidad Me lo combiné Así como pude Que la verdad Es que fue realmente bien Pude hacer la clasificación Durante los veranos De la carrera Y después Cuando tenía todas las millas El trimestre Digamos que grababa la Mini Pedí un semestre sabático En la universidad Y hice las materias Que tenían en esos meses Que hubiese faltado Las hice durante los veranos Y los años de antes Y después Entonces ahí Me abrí un hueco Para hacer la Mini Y ahora es que fue Una historia increíble Porque más allá De lo que representa Hacer la Mini Que es una regata genial Todos conocen Es una regata dura Porque estás muy solo No tienes comunicación Ni todo eso Pero más allá de eso Lo que me llevo Pues como tan joven Digamos Pude más o menos organizar Para hacer eso En medio de una universidad Que encima Una universidad Era en Estados Unidos En Nueva York Entonces claro Yo iba y volvía ¿Qué estudiabas allí Pep? Estudiaba ingeniería física Y mates Y era una universidad Que me encanta Lo que estudié Me encanta Era genial Y al mismo tiempo Hacer la Mini Ya tenía suficiente Con la universidad Pero hacer la Mini Al mismo tiempo Era un gran gran reto Entonces más allá De lo que suponía Hacer la Mini en sí O sea cruzar el Atlántico En solitario Que eso evidentemente Me hacía soñar Y todavía me hace Lo que era el reto Reto Era llegar a la salida De la Mini Transat Y ahí es cuando Vi que Con la ayuda De personas importantes Y de mucho trabajo Mucho sacrificio también Porque había muchas horas A meterle a eso Pude hacer eso Pues eso fue realmente Una sensación increíble Y luego Y luego ya para postre La acabé Quedé octavo Que era Muchísimo más allá De lo que podía soñar Como resultado Porque tenía el segundo barco Segundo y tercer barco Más viejo a la flota No había navegado Tampoco muchísimo Había hecho solamente Regatas de clasificación Entonces tampoco En ningún momento Iba para intentar hacer Digamos una performance Y yo soy muy competitivo Pero sabía también Que a ver Que tampoco Había que soñar muchísimo Y la verdad es que Navegué bien Y acabaron octavo Y aún todavía hoy Pienso Ostras vaya pedazo De resultado Con Will Harris Hiciste otra Es que lo he estado viendo Que a Will lo conozco yo Muy bien Porque estaba de experto En el Race Control De Ocean Race En la pasada edición Y ahora está de patrón Del Team Malicia Ahí ahora De capo de la regata Pero a bordo del barco Exactamente La minitransa La hice en 2019 Para ir así Cronológicamente Hice a minitransa En 2019 Y luego tuve que volver A Estados Unidos A acabar mi carrera Vale Entonces acabé la carrera Bueno y hubo lo del COVID Entonces antes de verano Del 2020 Me tuve que volver A España Porque no se puede estar En Estados Unidos Entonces aproveché Para acabar la carrera También online Porque no tenía No tenía ninguna otra opción Me vine a vivir A Lo Aguño Sin nada Con mi novia Paula Que no teníamos Absolutamente nada Era realmente ir Un poco Como digamos A la aventura Porque sabía Que quería hacer En 2021 La temporada En Fígaro Sabía que para hacer Fígaro El Fígaro es tan Tan competitivo Tan Realmente tan difícil Tan duro Que o lo haces Al 100% Que tienes O no sirve Absolutamente para nada Entonces justo Finas de septiembre Nos fuimos a vivir A Lo Aguño Sin nada Realmente Sin muchísima cosa Nos cogemos un apartamento Y ahí es cuando Empezamos a buscar Patrocinadores Todo Y al mismo tiempo Acabé la carrera online Porque no había No se podía Estir a Estados Unidos Pero se aproveche El tiempo Para mudarme En Bretaña Y ahí es cuando Construí mi proyecto Por el 2021 Y ahí es donde Lo que dices En 2021 Encontramos un proyecto En unos sponsors Y todo esto Y en mayo De 2021 O sea hace exactamente Dos años Creo que hoy O mañana Tomamos la salida La trancha En doble Con Will Harris Y Will Harris Una persona Clave En mi vida Es un Bueno es un tío Increíble Es un talento Increíble Y bueno Lo podemos ver hoy Que está haciendo La Ocean Race Con Malizia Y vamos Lo que te puedo decir Es que es lo mínimo Que podría hacer Con lo bueno Y buena persona que hay Y estoy súper contento Por él Es genial Lo que hace Acaba de quedar segundo Estoy súper contento Por él Y eso Pues hicimos la trancha Juntos Es uno de los recuerdos Más bonitos Que tengo De navegaciones Oceánicas Digamos Qué bueno Bueno entonces 2019 Hiciste la mini trancha 2021 Está trancha A2 Con Will Y me hablabas En la anterior respuesta De tu padre Porque tu padre Es también Un personaje Que sobre todo A nivel de vela De altísimo nivel Lo conocemos Por haber sido La mano derecha De Dida Costa En los proyectos Que ha hecho De la Vendeglobe Dida Supongo que La pregunta es obvia Pero supongo que El hambre La pasión Y el salitre Te vendrán también Por influencia de él Sí claro Claro Evidentemente O sea Cuando me dices Por qué navego Pues por él Porque Él tiene una cultura Del mar Increíble Toda nuestra familia Sobre todo De la familia De mi padre Son todos navegantes De capitanes De Marina Mercante Son gente que Igual no ha hecho Mucha vela Pero sobre todo Ha estado mucho tiempo En el mar Mi abuelo Ya navegaba mucho Ya tenía un velero Ya navegaba mucho Era capitán también De la Marina Mercante Mi padre Luego fue capitán De la Marina Mercante También Y desde pequeño Pues cuando él estaba En grandes barcos De estos mercantes Pues yo iba con él Con mi madre Con mi hermana Entonces pues claro Estamos siempre rodados En el mar Y es ahí Cuando yo tenía meses Creo O un año O una cosa así Entonces el mar Siempre ha sido como muy El medio donde Me he desarrollado ¿No? Y entonces pues poco a poco Pues ahí empezamos A navegar tranquilamente En Optimus Todo esto Y pues mi padre Siempre me ha acompañado Siempre me ha apoyado En esto Y yo soy el que Ha hecho más El que inició más El aspecto de competición Y como que desde pequeño Pues no sé exactamente Cómo Pero la venderlo Pues se me puso en la cabeza Desde muy pequeño Pues claro Y mi padre Pues también Veía esto Veía las ganas Que tenía yo De hacer esto Cuando sea mayor Y todo Y me ayudó A construir mi camino Hasta donde estamos hoy Y me sigue apoyando Evidentemente muchísimo Y ya él es Una apasionada del mar Evidentemente Pues sí, sí Ayudó muchísimo A Didac Para la vender Yo también Le ayudé mucho Para la última vender Y estuvimos ayudando Bastante en el tema Del barco Y él pues en el tema De la gestión del proyecto Y todo esto El que no es familia Pese a que compartís Apellido Es Didac ¿No? Lo de Costa Es coincidencia Completamente coincidencia Sí, sí No somos familia Pero pues le ayudamos Y tal Y la verdad es que Todo bien Le ayudamos a hacer la vende A Glop Y es una regata Pues evidentemente Que tengo muchas ganas De hacerla algún día Y entonces Era una buena oportunidad Para mí Y nada Pues a mi padre A mí me encanta Le encanta la vela Evidentemente Y bueno Y después a través de esto Pues yo ya me vine A ir a Francia Y a hacer Figaro Que es realmente La idea que yo tenía Después de Después de hacer la mini Porque el Figaro Es una categoría de barco Que es realmente La más como exigente A nivel de competición En Francia Está muy reconocida Porque todos los barcos Son idénticos Y entonces el nivel Es muy alto Es realmente como hacer Vela olímpica Pero en vela oceánica Todos los barcos Son iguales El nivel es altísimo Entrenas muchísimo Pasas mucho tiempo en el agua Y yo quería hacer eso A través de eso Es como Me he desarrollado En los últimos años Hasta donde estoy ahora Y ahí hicimos la transfer Con Will Hice yo la Solitaire Y la he hecho dos veces Y ahora pues espero Poderla hacer unas cuantas veces más ¿Con el sueño de la Vendée Algún día en el horizonte? Sí, sí, claro O sea, yo todo lo que hago O sea, me encanta Lo que estoy haciendo ahora mismo Sinceramente Es algo increíble No lo hubiese imaginado Tampoco nunca Poder estar tan contento Con algo con lo que hago Es algo Mi vida ahora mismo Es bastante Me gusta mucho lo que hago Lo que hago con muchos barcos El Figaro me encanta O sea, es algo Bastante increíble Y evidentemente En el fondo de mi cabeza Y no tan en el fondo Tengo el objetivo De hacer la Vendée Globe Pero quiero también Hacer la Vendée Globe Con un proyecto bonito Con un buen barco Al momento que toque Para sentirme bien preparado Que pueda ser muy competitivo Porque en el Figaro Lo que es increíble El Figaro Es que puede ser Extremadamente competitivo Lo que pasa es que Has de prepararte muy bien Has de tener muchas experiencias Has de hacernos cuantas temporadas Para ser competitivo Entonces a mí lo que me gusta mucho Es traer los barcos competitivos El Figaro Lo bueno de eso Es que todos los barcos son idénticos Es el que es competitivo Pues depende de ti Entonces eso es algo Que me gusta muchísimo Y a mí lo que me haría soñar Es eso Es hacer la Vendée Globe Con un proyecto competitivo Con el que pueda tener Un barco competitivo Para hacer una buena regata Pero también llegar Preparado Porque es una regata Muy dura Muy larga Muy de todo Entonces tengo 24 años Tampoco tengo prisa Para hacerla Pero evidentemente Sí que es una regata Que tengo muchas ganas Y que espero que algún día Pueda hacer Oye y españolitos Tenemos alguien más por allí Porque al menos aquí En esta bitácora Bueno con Alex Pella Evidentemente mil veces Aunque ahora él también Está mucho tiempo en DEN Y aunque combine Con muchos proyectos Que le siguen saliendo allí Hablamos también con Pablo Santurde Que también se ha ganado Un prestigio muy grande Entre esa clase De la Oceánica Totalmente Pablo es un tío increíble Es buenísimo Me lo conocí hace no tanto Y ya conocimos una regata En una transat Que hice en Class 40 yo Y Pablo también Ahora hace dos meses Hicimos una transat Entre Guadalupe y La Rochelle Sí Y Pablo también Y es una persona increíble Es súper súper buena persona Un navegante increíble Todo el mundo le respeta un montón Todo el mundo quiere hablar con él Y tengo ganas de algún día Hablar con él Pues sí sí Él está también mucho por aquí Y es genial Poder hablar con una persona así Sí no y al final A ti la prueba De que se te está acogiendo Con los brazos abiertos Es por ejemplo El fichaje para navegar Con los Ocean 50 Porque al final El nivel de exigencia Que han marcado Los propios franceses Para entrar en proyectos así Ya es brutal O sea ahí ya los has tenido Que demostrar Que bueno Para esto parece que vales Bueno la verdad es que A ver O sea sí sí Son muy buenas noticias La verdad es que es eso El Figaro pues Te da a conocer también A mucha gente Y como que todo el mundo Aquí en Francia Sabe el nivel del Figaro Como es Pues te da un poquito Como de valor Y saben lo que Puedes hacer lo que no Entonces a través de estos años Y todo esto Pues también coincide a gente Y eso es lo que es bueno Se traen las puertas Y este año pues La verdad es que He navegado muchísimo Porque he estado Todo el invierno Entrenando en Por la Fora En el Pol Finistar Con el Figaro Después hice la Transat En Class 40 Con Erwan Le Draulek Es un figarista increíble Que quedó cuarto En la última solitaire Hicimos la Transat juntos Ganamos la segunda etapa Entre las Azores Y la Rochelle Después a través de esto Tenía una semana de descanso Yo ahora hace Hace tres semanas Dos semanas Una semana de descanso Entre la Transat Y el Pro Sailing Tour Porque llegamos a la Transat Un viernes O un sábado Un sábado Y el domingo siguiente O sea al cabo de ocho días Me iba a hacer El transporte del Multi 50 Del Ocean 50 Con Thibaut Desde San Bado Hasta la Seine En Toulon O sea toda la vuelta A Francia y España Madre mía Claro claro Exacto Y eso eran siete días De navegación Entonces yo sabía Que al cabo de ocho días Tenía que volver a navegar Pero lo bueno de estas cosas Y que a mí me encanta Es por ejemplo El mismo domingo Creo que era O el lunes Un navegante muy Muy conocido Que se llama Joan Gishom Que es el skipper De Parque de Parque De nuevo De nuevo Me escribí un mensaje Bravo por tu victoria De la etapa Todo esto Quieres venir a navegar Con nosotros en Imoca Y claro Con su barco todo nuevo Con él y con Jan Elies Que son dos personas Que son un poco Mis referentes Ya habían navegado con ellos Antes Y que te digan así Para ir a navegar esta semana En el Imoca Pues en mi semana de descanso No iba a navegar Porque quería descansar Pero claro ¿Cómo vas a decir que no a eso? Entonces Me pasé toda la semana Navegando en Imoca Y luego Acabé el viernes Y el domingo Ya estaba en el Ocean 50 De camino al Mediterráneo O sea Me pasé un día El tiempo para hacer unas lavadoras Y para hacer la maleta Para un mes Porque claro Luego estoy aquí Pues entre que Las regatas El transporte Y todo Pues es un mes Entonces claro Estas son estas cosas Que son pues muy bonitas Y que pues te permiten Conocer a gente increíble Y gracias a estas cosas Pues al final La gente te va llamando La gente te confía en ti Y eso La confianza que he tenido Tivo en mí Para hacer el Proceeding Tour Sin conocernos y todo Era increíble O sea Le debo muchísimo Y la verdad es que Él no me conocía ni nada Y dijo Bueno Creo que lo puedes hacer bien Además él tiene Buenas ambiciones para este año Entonces Me dijo Creo que lo puedes hacer bien Y todo Venga va Te doy una oportunidad Es genial Puedo hacer esto con él En unos barcos Que no conocía tampoco Y además Escuchando tu pronunciación En francés O sea Tú hablarás francés Perfectamente Sí, sí Eso sí Porque iba al colegio francés Cuando vivía en Barcelona Iba al colegio francés Entonces Al final Aprendí francés Pero eso No tiene nada que ver con esto Es como casualidad de la vida Y aprendí francés ahí No te llevaron allí Pensando en que Esa que hablaba en Bretaña Evidentemente No Eso seguro que no Eso es segurísimo que no Es que Es algo bastante Muy muy bueno Que me ha pasado en la vida Porque Claro Ellos Toda la gente Habla solamente francés Entonces Si no hablas francés Ya es muy difícil Quieres o no Entonces Pues mira Pues ahora Hablo francés Pues he hecho todos los días Y hasta el lenguaje Navegando y todo De las cosas de los barcos Pues me sale mucho mejor En francés ya Por ejemplo Porque claro Todas reuniones Todos en francés Y Pep El tema de los patrocinios Porque yo supongo Que vamos Si tienes objetivo De hacer otra Solitar de la fiesta Y tal Pues necesitarás Unos patrocinadores Que te apoyen también Uno ¿Cómo lo llevas? Y dos ¿En España Hay receptividad para eso? ¿O tienes que explorar Con empresas franceses? Pues yo Todos los sponsors Que tengo Y que he tenido Son todos franceses? La verdad es que no No sé si hay receptividad O no en España O si no No sé cómo encontrarlos La verdad Porque no Nunca he podido O he sabido Encontrar un sponsor En España También supongo Que el Fígaro Es algo tan francés Tan francés Francés Tan de Bretaña Que las empresas Que sacan más partido Al Fígaro Son francesas Porque es ahí Donde pueden ir a las regatas A las salidas A las llegadas Puedes hacer navegadas Con los clientes Con los colaboradores Con salariados Entonces claro Ellos le sacan mucho partido A esto Y en España Pues es más difícil Porque claro Tampoco no tengo Los contratos en España Tampoco Y sería genial Pero tampoco los tengo Entonces nunca he encontrado Dinero en España Pero si algún día Tengo la oportunidad De hacer un proyecto Con alguna empresa española Estaría súper contento Evidentemente Sería genial Pero hasta ahora No Al menos no he sabido Pero tampoco creo Que hay mucha receptividad La verdad Pero sería genial Poder hacer un proyecto Con alguna empresa española Y hasta ahora Pues se tiene los sponsors franceses Y el año pasado Por ejemplo Tenía una empresa Que era una inmobiliaria francesa Y este año Tengo guardo Unos patrocinadores pequeños Pero no he encontrado El patrocinador principal Para este año Porque el año pasado Era solamente Para hacer una temporada Porque les interesaba Para la temporada pasada Invertir en vela Pero no para esta Entonces este año Pues como que no No he encontrado aún Un patrocinador principal Para este año Me doy un poco de tiempo Y como que he hecho La danza de en class 40 Ahora el presenting tour Y luego haré más regatas Pues me doy un poco de tiempo Para poder encontrar Un patrocinador Que normalmente Debería ser posible Para a partir del año que viene Y eso Y estoy en contacto Con unas cuantas pistas Que la verdad es que Pintan bien Pero la verdad es que El tema del patrocinador Es súper difícil Y nunca se sabe La verdad es que nunca Nunca se sabe Qué pasará Pero bueno La verdad es que Al final acaba funcionando Y acaba encontrando Pero claro Al final este año Pues he tenido estas cosas Para hacer durante estos meses Y claro Tampoco puedo decir que no Entonces es eso Pues me dejo un poco de tiempo Para construir un proyecto Que espero que sea sólido Para poder hacer Un par o tres de años En Fígaro Para poder llegar a ser Lo máximo competitivo posible En un circuito Que o tienes un poco Los medios Realmente para hacerlo bien O es muy 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 difícil De hacerlo bien Porque claro No puedes invertir en matorial Y todo esto Sí pero bueno Si te sirve de consuelo Aquí en España No consiga potenciar Ni tú ni nadie O sea los que están aquí Ni nadie Ojalá se de las empresas cuenta Y por ejemplo Una empresa que le interese Invertir en vela Este es el momento De apostar por gente como tú Porque ya cuando te hagan más famoso Y ya sea más tal Pues costará mucho más Hombre Que si alguien interesa apoyar Y te apoya ahora Porque además son proyectos Que jolín No son una vende Una vende Sí que es una apuesta Una Volvo Bueno de Ocean Ray Que es una apuesta gordísima Estos son proyectos Bueno Que no tienen Tanta Bueno que sí Al final es una inversión Que hay que hacer Pero bueno Una inversión mucho más moderada Para ver cómo va el asunto Y pensar a lo mejor Muchísimo Pues nada Que muchas gracias Por estar este ratito Con nosotros Te vamos a seguir Muy muy de cerca Toda la temporada Y en todos los líos Que te metas a partir de ahora Y nada Que ha sido De verdad un placer Tenerte aquí Ya te digo Empezamos mañana Con el seguimiento Con ese ProSailing Tour En el que Si ya le echábamos un ojo De vez en cuando Ahora lo vamos a seguir Con más atención incluso Es genial Es que me lo he pasado muy bien Hablando contigo Ha sido un gran gran placer Y si evidentemente Si quieres seguir Todas las regatas Que voy a hacer Pues ya te iré enviando También algunas fotos Algunos vídeos Seguro que te van a gustar Fenomenal Pues muchísimas gracias Pep Muchas gracias a ti Un abrazo Un abrazo Pep Costa Protagonista En esta Bitácora del Role Seguimos La Bitácora del Role Bueno pues Como os decía En la introducción Hoy tenemos Nueva sección De North Sales En esta Bitácora del Role Y para ello Os voy a presentar A un personaje Que me apetecía mucho Traer a esta Bitácora Porque es de los pocos D'Oreste Que todavía no habían pasado En este Role Había pasado Luis Martínez Gustavo Martínez Luis D'Oreste Gustavo D'Oreste También cuando ganó El Europeo Hace nada Y hoy os quiero presentar A otro de los miembros De esta saga Quizás una de las mejores De la historia Del deporte español Don Jorge Martínez D'Oreste Muy buenas Muy buenos días Nacho Encantado de estar aquí En el Role Me falta solo tu hermana Cristina creo De vosotros Sí Sí creo que De todos los que han nombrado Bueno algunos más Hay por ahí Pero sí Por nuestra parte Entre hermanos Sí Te faltaría Sí De los mayores me faltan José Leino Luco también Pero bueno seguro Que me dan la excusa Para traerlos también Este Role algún día De estos Seguro que sí Muy bien Oye pues hoy hemos querido Invitarte a esta bitácora Porque dentro de la sección Que llevamos ya realizando Todo el año con North 6 Después de haber repasado La Copa América De Ocean Race Bueno todas las cosas Que hemos ido desgranando Capítulo tras capítulo Hoy quería que nos contaras Un tema muy interesante También como es El funcionamiento interno De North 6 De la velería Porque vosotros Tenéis una manera Muy peculiar De funcionar Y que tiene mucho Que ver también Con el deporte De alto nivel Entonces La primera pregunta Sería esa ¿Cómo trabajáis vosotros En el día a día Y cómo es la organización En el funcionamiento De North Jorge? Pues mira Nosotros prácticamente Hacemos todo el proceso De servicio al cliente A nivel comercial Aquí en España Pues somos Cinco comerciales Bueno liderados Por mi hermano Luis Que es el director comercial Y tenemos un responsable En cada En cada zona de España Empezando por el sur En Andalucía Tenemos a Ángel Medina Bueno Se encarga de toda Toda la zona Andalucía Y Madrid también Después tenemos A Nacho Braquech Que se encarga De toda la zona Levante De España Y después Aquí en la zona norte Estamos Mi hermano y yo Yo me encargo Un poco desde la parte Galicia Hasta Cataluña Junto con mi hermano Después en Baleares Donde tenemos Las velerías En Palma Está Mar Patiño Y después Toda la parte One Design El responsable Es Hugo Hugo Rocha Al final La lista de nombres Que has hecho Es un poco como O sea No sé si un Dream Team Pero una selección De grandísimos navegantes ¿Por qué la estructura Comercial se basa En deportistas De alto nivel Jorge? Pues mira Nosotros siempre Hemos creído Que vaya Tiene que ser así Tenemos que tener Conocimiento De lo que estamos haciendo Y que mejor Que tener Bueno De los que he nombrado Pues aquí en España Son de los mejores Regatistas Que hemos tenido Hay que hay un largo palmarés En estos regatistas De Copa América Regatistas olímpicos Y no solo Que hayan participado Sino que han ganado Entonces Para mí Y para la empresa Es básico Que sepamos De qué estamos hablando Cuando tratamos Con un cliente Pues darle Explicaciones De valor Que estén fundamentadas Sobre todo En nuestra experiencia Y eso yo creo Que es el valor añadido Que tenemos Dentro de North Sales Que todos Los vendedores Los diseñadores Pues estamos en el mundo Hemos navegado Y tenemos bastante experiencia Incluso a nivel internacional El modelo es el mismo De hecho El capo de la empresa Es Ken Reed Otra de las grandes leyendas De la vela mundial Sí No es solo en España En cualquier país Donde North Sales Tiene sede Te das cuenta Que los vendedores Los diseñadores Son o han sido Regatistas De renombre A mí me pasa mucho Cuando escribo un mail O me llega un mail De un vendedor O un diseñador Fuera de España Pues reconoces el nombre Normalmente O si no lo buscas Lo buscas en Google Y directamente Te sale una lista De éxitos Que bueno Yo creo que es eso Un valor de la empresa Que somos regatistas Y cuando nos subimos A un barco Pues sabemos Lo que necesita Ese barco ¿Y cómo funciona El proceso? Desde que un cliente Quiere cambiarse La mayor Por ejemplo Y contacta contigo Por mail Hasta que hace Su primera regata Con ella Pues mira Nosotros Desde que recibimos Una solicitud De presupuesto Pues nos encargamos Ya prácticamente De todo el proceso Atendemos Primero atendemos Al cliente Por supuesto Le damos una propuesta De velas Y bueno Una vez hacemos La venta Nosotros vamos Al barco Lo medimos Entero De arriba a abajo Porque bueno Salvo en Clases One Design Donde las velas Ya están Se hace un diseño Digamos A principio de año Un modelo Y ya se construye en serie En todos los demás barcos Hacemos las velas a medida Y cada barco Aunque sea De la misma fábrica El mismo modelo Cada barco es diferente Porque los acabados Según como quiera El armador Pues son diferentes Entonces Siempre vamos al barco Lo medimos Y con esas medidas Nosotros ya podemos Hacer un barco virtual Donde podemos Dibujar las velas Y darles una forma Una vez diseñamos las velas Ese diseño Lo enviamos a fábrica Que por cierto Hablando un poco De las fábricas Nosotros tenemos Siete fábricas A nivel mundial Cada una Se dedica A un producto Específico Por ejemplo Aquí en España Tenemos Una velería de producción Que está en Cuntis Pontevedra Donde se fabrican Todas las velas De barcos clásicos Y spinakers muy grandes No solo para España Sino quiero decir Todas A nivel mundial Como la fábrica Que tenemos en Irlanda O en Estados Unidos Que por ejemplo Todas las velas 3DI Pues se reparten En estas dos fábricas Y según su dimensión Pues se hace En una o en otra fábrica Entonces bueno Una vez Fabricamos las velas Las enviamos Y las montamos En el barco Y en el caso De barcos de regata O velas muy grandes Hacemos regatas Con el cliente O salimos a probar las velas Claro Al final Para que la lleva Trimada De maravilla Tú navegas con él Bueno Los comerciales Navegáis con él Incluso en regata ¿No? Me comentas Cuando las estrenáis Sí En proyectos De barcos de regata Normalmente Instalamos la vela Y podemos hacer O la temporada Con ese barco O alguna regata Que hayamos visto Que es interesante Para montar las velas Y que queden perfectas Oye ¿Y cómo ha evolucionado Fue el cliente En los últimos tiempos Estos tan raros Que hemos tenido Con la pandemia En teoría Pese a la pandemia Ha habido mucho más Afición a la vela Por Bueno Al tema de los barcos Por el tema De las circunstancias En las que Se disfruta De ese hobby ¿Vosotros cómo lo habéis vivido? Pues la verdad Es que A ver Durante La pandemia Como todo el mundo Estábamos todos Encerrados en casa Pues no podíamos hacer nada Estábamos todos Subiéndonos por las paredes No solo los armadores De barcos Que navegan a crucero Sino los que navegan En regata Estábamos todos Deseando salir de casa Para subirnos a un barco Y la Bueno No solo la sensación Sino la realidad Es que cuando Se terminó Todo el tema Del confinamiento Hubo mucho movimiento Bueno De gente Que Eso que quería salir A navegar Y los pedidos Empezaron a llegar Precisamente porque La gente tenía ganas Tenía ganas De salir en su barco Y olvidarse De la pandemia Entonces bueno Si es verdad que Afectó bastante El tema de la pandemia Pero si nos hemos ido Recuperando Poco a poco Y se empieza a notar Otra vez El movimiento Que bien Oye Y como es el cliente español Como somos como clientes Bueno Yo creo que un poco Como en todos los sectores Hay clientes Que les gusta Ir al Al más mínimo detalle Que está bien Porque al final Una vela Cuando la vas a hacer Custom A medida Un barco Lo interesante Es que Esté fabricada Al más mínimo detalle ¿No? Cuidando todas las partes ¿No? Todas las áreas Y bueno Hay clientes Que les gusta Intervenir mucho En el proceso Y cuidar Todos los detalles Y después hay clientes Que bueno Que a lo mejor No saben tanto O que están empezando En el mundo de la vela Y sí que se dejan Aconsejar mucho más O confían En nuestro criterio Para hacer la vela A sus necesidades Oye Y tú A nivel personal ¿Tienes alguna preferencia Por algún tipo de vela O de barco A la hora de diseñar Y de concebir esas velas? O porque claro Tú al final Has tocado tantos palos No profesionalmente Ahora estás con los J70 Y a tope Pero también tienes la Yo me acuerdo Estuviste de entrenador De Chamar y Herb Con los Jogos Olímpicos Con el 470 Como que has tocado Muchos palos también Sí, al final Es lo que comentábamos Al principio La experiencia No solo mía Sino de todos los Que trabajamos en North Sale La experiencia Que hemos tenido En el pasado Navegando Bueno y en mi caso También como entrenador Pues nos da mucho feedback Y nos sienta Una base Después para trabajar Con confianza ¿No? Sabiendo lo que estamos haciendo En mi caso Sí, bueno Yo navegué en Optimus Pasando después Por el 420 Finalmente en 470 En la época De One Design Y de vela De vela olímpica Bueno después Continué como entrenador De 470 Y ahora Como dices En el J70 Todo esto Combinado también Con barcos más grandes ¿No? De crucero Pues sí que me da a mí Una experiencia Y una confianza Para saber aconsejar Y después a la hora De diseñar las velas Pues tener un criterio ¿No? Con el que hacerlo Muy bien Pues don Jorge Martínez Doreste Muchísimas gracias Por haber compartido Este ratito con nosotros La verdad que es muy interesante Ver también Aunque sea una pincelada ¿No? De cómo funciona North desde dentro Y nada Toda la suerte del mundo En lo que queda temporada Tanto en el agua Como fuera de ella Pues muchas gracias a ti Un placer Estar aquí Una semana más En el role Jorge Martínez Doreste Protagoniza hoy De la mano De North Sales En la bitácora del role Seguimos La bitácora del role Aloha Nacho Y amigos de el role Aquí estamos Una semanita más Para traeros La actualidad windsurfera Seguimos Chasing Mark Seguimos Chasing su lazo Buscando a Mark Parella Willy Dosa Intentando cuadrar Lo tenemos en Isla Mauricio Uno de mis Paraísos terrenales Para ir a navegar Y están allí Como paraíso Que es Grabando El fotoshooting De material De Fanatic Y Duotone Para la temporada 2024 Que ya sabéis Que en el tema Del windsurf Ya llevamos unos años Que en verano 2023 Ya empezamos a ver Algo de material 2024 Con esto de la pandemia Se paralizó un poco Pero es la época De empezar a pensar En renovar material Y ya sabéis Que las marcas Ahora con temas De producciones Y demás Suelen aguantar Dos años No sé El material Hacen pequeños cambios Sobre todo en velas Pero son cambios menores Para cada dos años Ir haciendo un cambio Más potente Que nos encontramos También a nivel de vídeos Un vídeo muy muy chulo De Antoine Martin En Guadalupe Olas puras Olas grandes Mucha piedra Y mucho arrecife Yo he visto unos arrecifes Ahí bastante espectaculares Y Antoine Martin Que es uno de los Windsurfistas de olas Que lleva tiempo Dándole caña Como Camille Juban Son esos pequeños Desconocidos En PWA Que ahora con el tema De International Windsurfing Tour Los hemos visto un poquito más Y tiene un vídeo muy chulo Y leen Antoine Martin Buscarlo también Merece la pena Que le peguéis un ojo Y entre otros vídeos Tomás Traversa Ya sabéis Hemos hablado con él Varias veces Un tamañero Este sí que ha hecho PWA Resultados muy buenos De podio En Copa del Mundo Que con un viejo Conocido del lugar Que yo sí que tengo Algo de relación con él Con Alex Mussolini Que hablamos con él Pero no nos ha cuadrado Última hora Que nos mandara algún audio Lo intentaremos para la semana que viene Alex Que no te me escapas Condiciones muy muy potentes En Portugal Entonces esperamos a ver Si consigo localizar Al bueno de Alex Para la semana que viene Y así que nos cuente él Que se siente navegando Con ese tipo de olas Que yo creo que te estás viendo Como que te tiran Una piscina olímpica encima Poco a poco Poco a poco De los nuestros Que más tenemos en agua Con olas Tenemos a Liam Y a Marino Entre otros Entrenando en Pozo Junto con Alesio Con Josep Yo estoy viendo unos Stahl Doble Forwards De Marino Muy muy buenos O sea al final Se acerca el evento de Pozo Se acerca el evento de Tenerife Son dos eventos Muy muy potentes En los que Nuestros chicos Nuestras chicas Lo tienen que hacer Muy muy bien ¿Y dónde estamos también Ahora peleando? Ya pasamos al agua plana Tenemos en Tórbole En el lago de Garda Tenemos la prueba De PWA de Slalom Con condiciones De viento un poco chunguis Viento y lluvia Pero empezaron hace poquito Entonces solo han podido Completar una eliminatoria Con un montón de OCS Porque con viento Tan tan justo Es muy fácil salirte de línea De hecho en la final masculina Entraron tres Y los otros cinco Se salieron de línea Y en chicas Nuestra blanca De momento va novena Pero seguro Que mejora esa posición En cuanto al europeo De IQ Foil Que lo tenemos ahora mismo Tenemos ya a Pila Madrid En tercera posición En número 16 Nicole Van der Benden En número 53 Andrea Torres Y en número 71 A Julia Gómez En cuanto a los chicos Tenemos a Nacho Baltasar Que está muy fuerte En posición 25 Y primero sub-21 Tomás Vieito 33 Bernat Tomás 44 Y cuarto sub-21 Y Jorge Aranzuake Que no está siendo su regata En la posición 53 Todavía nos queda mucha prueba Están en Grecia ¿Y qué destacar de Grecia también? Bueno, hay un vídeo de Toni Frey Que es una regatista Que hacía el tour hace años Que montó un club Y han tenido un accidente en el club Y han tenido un incendio Entonces estaba, pues eso Contando un poco Qué es lo que había pasado Ya sabéis que todos los que estamos En escuelas de vela Que en muchos sitios del mundo Solo llaman clubs Aquí los clubs es otra cosa El club es el club náutico Pero ellos a una escuela de vela Lo suelen llamar club Y nada Da mucha pena Como el sueño De una regatista Que más tan simpática como Toni Se puede ir por los aires En un momento Pues nada Desde aquí Nacho Ganas de ir al agua Ganas de navegar Ya están los garbis ahí Soplando a tope Y espero tener algún momento Para escaparme Y disfrutar de mis tablas nuevas Que hay ganas Hay ganas Un abrazote Ganas de hacer un directo contigo Y nos vemos por los mares Chao, chao Y con mi querido Luis Faguas Yo también tengo muchísimas ganas Jorín De que compartamos otro programa en directo Y seguro que lo haremos pronto Vamos a ponerle el punto final A esta bitácora del role Antes os recuerdo Que tenemos Nuevo teléfono Número de Whatsapp A disposición de todos los oyentes Para que nos mandéis Vuestras dudas Comentarios Sugerencias Vuestros audios Con Desde cuándo nos escucháis Desde dónde Cómo nos descubristeis Y cualquier tipo de audio Que queréis compartir con nosotros Y con todos los oyentes Ya sabéis El número es el 613-070727 613-070727 Pues esperando vuestros audios En ese número Nosotros nos murchamos Ya regresaremos La semana que viene Con una nueva edición De esta bitácora del role Hasta entonces Sed muy felices Y navegad Todo lo que podáis Adiós